Alejandro es una gente muy respetada y querida por la comunidad universitaria y por muchísima gente en el Estado. Es un hombre ejemplar en su trayectoria. Yo personalmente lo conocí, era mi amigo. Me duele mucho la situación en la que se desarrolló esto. Y creo que es indispensable que se esclarece con toda claridad. Ayer el gobierno tuvo relación con el rector de la universidad para que cambien la certidumbre de que la investigación se está desarrollando de manera eficaz para estar con los verdaderos responsables del asunto. Ustedes ya saben que el abogado general de la universidad va a estar, no sé si el término exacto es como motivante, pero sí digamos cerca de la fiscalía encargada de hacer la investigación correspondiente. De tal manera que la universidad tenga la tranquilidad de que la investigación se va a hacer a fondo. Y creo que es la exigencia de todos esclarecer esto rápido. Y evidentemente, pues, de localizar a quienes se hayan sido responsables de proceder para que se vayan a la cárcel. Oiga, hay que decirle a la ciudadanía, a través de las redes sociales, todo el día de ayer estuvieron señalando que ya era innecesaria la intervención de la federación. Yo creo que la gente que verdaderamente estaba cerca de Alejandro, porque no está utilizando esto, porque parecería muy bastardo, porque quiere utilizar la muerte de una gente como Alejandro para politizar este asunto. Tiene paro, hay dos o tres gentes que lo hacen, no cabe la menor duda. O sea, creo que la gente, digamos, sensata, los verdaderos amigos de Alejandro, su familia, su vida, pero tiene que se clarezca esto, ¿no? En primer lugar, como un interés particular de que no quede impune la muerte de Alejandro y Susana. Eso yo creo que es absolutamente fundamental. Y lo otro, pues, creo que hay una indignación por los procesos de inseguridad. Pero esa ya es otra situación. Hay que revisar lo que hay que revisar y corregir lo que hay que corregir. Si los componentes de la estrategia están dándome, están dando resultados, es otro tipo de evaluación. Pero ahorita no hay que permitir, y yo creo que es muy imprudente, que todo lo hace. Porque toda la gente decente de la entidad, ¿no? Que salgan en defensa de reivindicar en realidad el esclarecimiento de los de Alejandro, ¿no? Y ese es el compromiso, en este momento. ¿Se va a replantear la estrategia? No, no, yo no sé. Yo no soy el responsable de seguridad, ¿no? Es por ejemplo, se lo escapela, ¿no? Yo simplemente soy, digamos, un agente que está en el gobierno y que también me duele, y que me duele profundamente el asesinato de un amigo de Alejandro, ¿no? Gracias.